Esta es la actividad de las profesiones, en efecto, no entra y sale, entra y sale. Pero queréis ayudarle a que tengan un poco vendado, a que salgan cuando llegue. ¡Gracias! 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 Está fechando Monetti. ¿Quiere a probar? ¿En la familia? 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 ¡Aquí! ¡Papá! ¡Claro, nada más! ¡Dios! ¡Y ahora vamos a ver! ¡Papá! ¡Papá! ¡Sí! Pero pasará que está jugada. ¡Sí! ¡Lo sé que te debemos celebrar la cuesta! ¡No! ¡Dos! ¡Dale! ¡Eso! ¡Tro bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Basta! ¡Bien! 1,2, 1,3, 1,2, salta. ¡Salta! Laiec 경우에는 5 ponias! ¡Venga! ¡Sí! ¡Venga! ¡Venga! ¡ es goodbye, all the way! ¡Venga! Me voy a hacer ese guío, venga. ¡Ah! ¡Ya! 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 ¡Mira, bueno! ¡Mira que ese es el guío, guío! ¡Venga, por favor! ¡Mira, sí! ¡Peleto! ¡Me tengo que dar a tu compañero también! ¡Mira, padecí! ¡Peleto! 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 las tres a la vez con los ojos es que hay que saltar ha saltado una vez pero la siguiente la última que está aquí ¡Gracias! ¡Gracias!